Ya se aplicó la banlist desde hace unos días, así que hoy vamos a ver todos los decks post-banlist, cuáles son los decks que se aprovecharon de la salida de la banlist, cuáles tienen ya todo su poder. Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver los decks post-banlist, nada más recordarles que me voy a concentrar en los decks que no mostré la vez pasada, eso quiere decir todos los decks que no están dentro de la tier list, básicamente casi todos los que salieron de la banlist. Pero bueno, les dejo el otro videito en la descripción para que vean los demás decks. Empecemos directamente con los decks, el deck que creo que todo mundo quiere ver es el deck de Mago Oscuro. Ahora ya con la liberación a la varita del mago y la navegación del mago, ya tiene el poder que tenía antes, ya ahora hay dos versiones muy buenas, la vieja versión más la versión con la nueva habilidad, que te permite invocar al Mago Oscuro sin la necesidad de sacrificar. Pero bueno, esta es la versión boosteada, ya podemos usar las tres copias y tres copias. Entonces como ya tenemos todas las búsquedas, lo principal que queremos es empezar con un Mago Oscuro en la mano, ya sea que usemos a la Maga de la ilusión para poderlo buscar, o si no tienes tantas magas y quieres hacerlo un poquito más free to play, puedes usar As en la manga. Este ya te asegura empezar con el Mago Oscuro, y ya con eso, ya nada más estas cartas se encargan de las invocaciones, empezar las invocaciones, y buscar todo lo que requieras para protección o para empezar a desterrar sus monstruos. Entonces, muy bueno en ese sentido. También, olla de la dualidad, muy buena carta, y especialmente si estás usando menos copias de la Maga Morena, ya que es la única que se invoca de manera especial. Todo lo demás lo vas a invocar de manera normal en tu primer turno. Entonces muy bien, y ya nada más rellenas con algunas cuantas staples, las que ustedes deseen, pero si se fijan, nada más tenemos dos. Esta es simplemente para acelerar tu deck. Y de Extra Deck tenemos varios rangos 7, dos de los Magos, Magos Ebones, y el Ojón para quitarse un monstruo, para robárselo, y junto con unos cuantos Links. Más que nada, los Links se usan para quitarte a tu Mago Oscuro, o sea, por ejemplo, el Link 1, quites a tu Mago Oscuro, y luego lo revives con esta para que puedan desterrar otra cartita. Simplemente es para hacer espacio. Y bueno, otras opciones de habilidades, puede ser Robo del Destino, la que se usaba antes, pero esa más que nada la recomiendo si tienes más copias de la Maga de la Ilusión, porque para asegurar tener el Mago Oscuro en tus primeras manos. Pero bueno, diganme ustedes en los comentarios cómo se están armando este deck. Nos pasamos a otro deck potenciado, ya que han cambiado varias cosillas. Ya tenemos esta 3, y este ya no está 1, sino está 2, entonces ya podemos meter, aparte de las dos copias, podemos meter también el Atraído de la Oscuridad. Muy bueno, e igual, también recuerden que el Armed Dragon ya no está restringido, entonces podrías meterlo si quieres. Ojito, aquí no es tan bueno el Armed, porque tiras un montón de cartas al cementerio, entonces, aunque estés jugando con tus destierros, muchas veces vas a tener más de 3 monstruos. Y bueno, otra cosa que mencionar, aunque este ya podemos poner 3 copias, se recomienda nada más a 1, porque sí o sí quieres a Beatriz 2 copias. Así que, hasta que alguna de las dos sea liberada, o por lo menos que cambia a 2, espero sí, esta seguramente cuando sea liberada, pues vas a usar más copias de ella. Vale, y lo que no son cartas de los mismos Burning Abyss, son cartas de Staples, estas sí las puedes cambiar por lo que tú desees. En el Extra Deck tenemos al Virgilio, el Emergildo, junto con Dante, 2 copias de Dante, 2 copias de Beatriz, para que pueda evolucionar, 1 copia de La Quebradita, y 2 links, los que ustedes deseen. Ah, casi se me olvida, habilidad Mente de la Plana, simplemente porque ya sabes que Farfa se quita un monstruo, y ya con Mente de la Plana lo borras de la existencia, en caso de que no puedas hacer los OTCs ese turno que quitaste un monstruo. El siguiente deck es una combinación de una de las cartas que ha salido, bueno, que medio salió de la Banlist, pasó de 3 a 2, pero eso es muy bueno para ellos, ya que básicamente ya puedes meter una copia de este. Y la combinación es con Crusadia, un deck que se usó en el Mundial. Entonces, aprovechamos ambos arquetipos. Entonces, tenemos 2 copias de este, puedes jugar las 3 copias, pero también recuerda que esta está limitada a 3, entonces, o tienes 2 y 1, o tienes las 3 copias de este. Una sola copia de este que destruye cartas de Magitrampa, una sola copia de este que es otro buscador, una sola copia de este para poder moverte, junto con una copia de este para poder destruir el monstruo. En cuanto a lo Crusadia, tenemos al Draco, 2 copias, tenemos al Maximus, 2 copias para poder hacer los OTCs, tenemos a Reclusia, para poder limpiar un poco el campo. Recuerden que, según yo, la arboleda es la que protege, ¿no? Entonces, la destrucción que te hace ese wey, puedes evitarla. Y bueno, las 3 copias de este, 2 copias del poder de Crusadia, más que nada para protección, para poder hacer los OTCs, una copia, perdón, este es del Magnite, para poder negar monstruos de efecto, y una copia del Crawler Crusadia. Y de Extra Deck, tenemos el Link 1 para poder buscar, Link 2 para poder buscar una carta de Magitrampa, perdón, este es monstruo, o también tienes opción este, como Link 2. Link 3, tenemos al Equimax, y en caso de que quieras hacer un Link 4, tenemos al Rasterligre. Y para los Mechs, tenemos su Mech Caballero, junto con también una Staple muy buena, el Unicornio. Y bueno, como se concentra en puros Links, usamos la habilidad de Yusaku, de Playmaker, de 3 efectos. Ah, la única que se me ha dado a mencionar es el Kaiju, aquí puede ser el Kaiju que ustedes les den, simplemente es para que Equimax tenga un monstruo justo en frente de él, se boostee y pueda hacer OTKs contra el mismo Kaiju. Siempre y cuando tenga los robos del destino como el campeón mundial. Vale, nos pasamos a otro Deck que también fue potenciado, gracias a la liberación de Lobuno Lejano. Bueno, también está liberado el Dark Armed Dragon, pero sí, lo principal es el Lobuno Lejano, ahora ya no está 2, sino está libre completamente, dándole la oportunidad a los Thunder Dragon de poder jugar prácticamente con todo su poder. Esta es una versión un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ya aprovechando un poco más las cartas nuevas que han salido, pero seguimos jugando con 3 copias del Halcón, 2 copias del Dark, porque vamos a usar otra cosa limitada a 3, una copia del Duo Dragón, 3 copias del Rugidragón, y también normalmente se juegan las 3 copias del Hombre Pila Solar, ya que podemos mandar una carta al Cementerio. Pero sí, este, al poder desterrar, pueden activar sus efectos y empezar a hacer las cosas muy bien en los Lobunos Lejanos. Vale, en esta versión estamos jugando también la carga de porquería, más que nada para pagar puntos de vida, y luego poder activar la habilidad de Monstro Morpho Evolución, el cual nos pide tener 1500 menos, si no me acuerdo, déjame checar, 1500 menos para poderlo activar, ya con eso enviamos un monstruo que no sea ficha, para poder jugar un monstruo al azar del Deck, que tenga el mismo atributo y tipo, ojito. Tiene que tener el mismo atributo y tipo. Entonces, por ejemplo, literalmente este güey, necesitamos sacar un demonio o oscuridad, que el único que tenemos nivel 6 es traidor del caos. Lo bueno es que eso también tiene un efecto, de cuando es invocado en modo especial, podemos desterrar algo del Cementerio del Adversario. Digo, no es tan guapo, pero tendríamos otro cuerpo simplemente. Pero, eso sí, o sea, no es necesario que este sea el que evolucione, podamos evolucionar a otros. Por ejemplo, si logramos invocar a este, podemos evolucionarlo al Rugidragón. Y bueno, casi siempre son invocaciones de 6, lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para poder hacer alguno de nuestros Exit 6. Y precisamente aquí es donde está el otro limitado a 3, que es Beatriz. Debido a Beatriz, jugamos con el Derribador, jugamos también un Emergildo. Y listo. Bueno, también como Lobuno ya está libre, podemos jugar también dos cofres de oro sellado. Y también ya tenemos ahora el Atraído de la Oscuridad. Así que, muy buenas cartas fueron añadidas a este deck de Thunder Dragon. Muy buenas formas de invocación tiene este deck. Díganme ustedes también cómo lo van a jugar, si lo van a jugar en esta nueva versión, o si van a jugar la vieja confiable. Y por último, el único deck que fue afectado por la Vanley's, el único deck que estamos viendo que baja, el único deck que voy a mostrar que no es potenciado, es el deck de los Speed Rates. Que para muchos yo creo que están felices de que por fin salga de la Tier List. Pero sí, si intenta jugar las máximas copias de estos dos, como siempre, desgraciadamente ya estos dos están limitados a dos, entonces nada más jugamos una sola copia de cada uno. Y debido a que la habilidad ya te tira a este hueá del cementerio sí o sí, preferimos jugar dos para poder acelerar lo más posible el deck. Porque una parte de la habilidad te lo tira al cementerio, y la otra ya sea que te lo reviva, o te saca del deck otra copia. Hay algunos que meten esta, no es necesario, pero si quieren meterla lo pueden hacer. Vale, y una sola copia, la carta que revive, y ya las demás son cartas staples, dependiendo de lo que tú veas, son las cartas que vas a meter. Vale. Ah, por cierto, para los que pregunten, ¿esta habilidad entonces sigue siendo la mejor? Sí, sigue siendo la mejor. Se sigue haciendo varias jugadas. Te permite dejar básicamente el sincro chido. Pero bueno, los dos sincro ochos, uno es el negador, otro es el que destruye todo, el sincro siete, también puedes meterle las dos copias, si crees que es necesario. Sincro seis para poder robar, sincro cinco que puede atacar dos veces, este que se puede revivir, sincro cuatro y sincro tres. Recuerden, hay monstruos que cambian un poco los niveles. Listo, esos son los decks que les quería mostrar el día de hoy. Como ya mencioné, digan en los comentarios cómo están construyendo cada uno de ellos y cuál es el que más le emociona. Por la parte de eso era todo, muchísimas gracias por haber visto este video, recuerden dejarle like si les gustó y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!